El de hoy a mí me parece especialmente brutal, de hecho yo siguiendo un poco por redes cómo iba evolucionando la cosa y estaba convencido que a finales de la semana pasada se iba a parar, porque creo que la situación es especialmente sangrante y están tratándolo como un problema de orden público cuando es un problema social, un problema que está afectando a más de 100 personas que hay 20 menores viviendo en estas casas, que están viviendo desde hace mucho tiempo, que han conservado la propiedad que la han mantenido para evitar el deterioro del inmueble y lo que nos encontramos es que se quiere pasar por encima de la gente sin dar ningún tipo alternativo habitacional y al final el Estado tiene una serie de obligaciones. Y siempre nos han tachado de delincuentes y esto, y nosotros eso no somos, nosotros somos una comunidad unida que queremos salir adelante por nuestros hijos, es lo que nosotros queremos, nada más. Una vulneración flagrante de los derechos humanos de 27 familias, de más de 100 personas, que cumpliendo su derecho constitucional a la vivienda y a la insuación de la propiedad, porque era, como veis, un edificio vacío, un edificio que la constructora, que lo dejó a medio hacer, pues, dada la necesidad que tuviera en ese momento, pues, con el consentimiento del duelo. Mientras los poderes públicos no cumplan los derechos, los cumplirá y los conquistará el poder organizado en torno a las par, a la sociedad civil organizada, que, de luego, no se va a resignar a dormir en la calle y a ver cómo las entidades financieras se hacen a cumplir la vida de primera necesidad. El señor alcalde este no, dijo, no. Lo que hizo fue sacar los concejales que estaban a favor de nosotros, sacarlos afuera también, y no hizo en la mesa, porque él quiso. Y se va, lo que dice, no, vayas en los servicios sociales, te vas a servicios sociales, a una persona le dijeron, ella fue, mira que yo tengo ese niño, nadie, ¿quién te mandó a que tuvieras ese hijo? Esa fue la respuesta que le dijeron en servicios sociales. Y ahora salieron nuevos herederos, que nunca los hemos visto. Sabemos que hay un procurador y un abogado que son que los defienden supuestamente, pero no sabemos quiénes son. Eso es lo que, no sabemos nada más. Es evidente que a nivel judicial el asunto se ha complicado, que ha habido ya tres intentos de desahucio, este va a ser el cuarto, y mañana habrá que intentar una negociación a fin de, al menos, lograr el siguiente tiempo, como para que, si no puede ser que se habiten estas viviendas de forma regular, al menos que se adjudiquen viviendas públicas a un precio que puedan pagar, un precio asequible, y en unas condiciones, por ejemplo, con el tema de que puedan tener suministros, que es una cosa bastante grave, que tengan que ir a buscar agua a las fuentes públicas, para que no haya agua, y que se no se la corten. ¡Especuladores! Tenía para alquilar un piso, pero estaba en una situación sin trabajo, entonces me veía que si alquilaba, no comía, y si comía, no podía estar más en el tiempo donde estaba alquilado. Él decidió, me hizo una ayuda, un amigo mío que trabajó conmigo en la hostelería, español, y me hizo, me ayudó. Yo tuve la relación con mi chica, con mi bebé, y ahora nos encontramos en una situación de desahucio, cosa que el duro ya está cumpliendo años, tres meses mi hijo, y me dio la situación de que no sé qué voy a hacer. Han hecho vista gorda de la situación. Nosotros no pedimos una casa, o sea, pedimos una casa, pero en condiciones, y de una alquilera asequible. Nosotros también trabajamos, pero con la precariedad de los contratos de estos basura, no tenemos una estabilidad laboral. Son tres meses, trabajamos, según la temporada, y eso.